En vivo la gente, sus colegas y demás invitados se pararon para aplaudir su interpretación frente a la atónita mirada de esta joven que hoy por elección de la gente, porque así es como se da el American Music Awards, se lleva el premio, se levanta como la artista del año. Red fue su último disco, gustado y reconocido, número uno del Billboard 200, número uno de Country, número uno de álbums digitales. Estoy sin aliento. Mi número de la suerte es el 13 y ustedes han hecho que el 2013 sea el año más mágico de mi vida. No puedo darles las gracias lo suficiente, esto sería para validar todo eso. Si ustedes votaron, porque han sentido lo mismo que yo, se han enamorado como yo, han compartido la felicidad como yo, han escuchado mi música, estamos en la misma página a los 23 años, no sé qué va a pasar conmigo y con mi vida, pero me imagino que... Si ustedes decidieron hacer esto posible, estamos juntos, ¿no? Los quiero mucho. Muchas gracias. Increíble. ¡Gracias!